Queremos denunciar las colas de la vergüenza que se están produciendo en la frontera y que están, como saben, padeciendo una importante parte de la población de Melilla. Una absoluta indignidad y una inhumanidad, puesto que estamos hablando de colas que en muchas ocasiones rebasan las diez horas. Colas que están abordando familias, familias con personas mayores, con menores de edad, en unas condiciones absolutamente inhumanas. Y, además, por si esto fuera poco, se está produciendo una grave e injustificable discriminación sobre nuestros conciudadanos, puesto que, como bien saben, se ha habilitado un carril preferente para el paso de la operación del Estrecho, que además disfruta, a diferencia de los ciudadanos melillenses, del régimen de viajeros. Nos tratan como a ciudadanos de segunda, el Partido Socialista, una vez más. Se están pisoteando los derechos de ciudadanos melillenses, pues se está incumpliendo de forma flagrante el derecho internacional público. Una asimetría de poder gigantesca, tolerada y permitida por el Gobierno de España, por un Gobierno débil, por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, que está cediendo en todo frente al Reino Alagüita. Por tanto, tenemos que Marruecos vuelva a dar otra estocada más a España, aprovechando esa debilidad que tantas veces hemos denunciado. Y lo grave, lo peor, es que los que sufren las consecuencias son los melillenses. Pero, ¿y las responsables políticas de Melilla? ¿Dónde está Gloria Rojas? ¿Dónde está la delegada del Gobierno? Estamos ante un asunto muy grave donde Marruecos vuelve a ganar una vez más el pulso a España. Y en una situación donde los líderes socialistas demuestran no estar a la altura de las circunstancias, demuestran una indiferencia y una insensibilidad absoluta a los problemas de Melilla. Esta actuación política o esta dejación de funciones, si lo prefieren, es una absoluta vergüenza. Ya aprovechando que es inminente la celebración de la Aiz Elkebir, les pregunto, ¿cuántos borregos desde que está este Gobierno han pasado por la frontera de Melilla? ¿Cuántos? ¿Cuántos borregos? Tienen la delegación del Gobierno y el Gobierno de la ciudad. ¿Cuántos? No ha pasado ni un solo borrego por nuestra frontera. Bueno, por pasar no pasa ni una sardina. Eso es lo cierto. Pero miren, ¿qué ha pasado con los cuatro sencillos pasos de Gloria Rojas cuando estaba en la oposición? Era muy sencillo. Había cuatro sencillos pasos. ¿Qué ha pasado con las cabañas de la delegada del Gobierno, de la señora Moss, que también anunciaba que esto era posible, ostentando responsabilidades de Gobierno? Por supuesto, preguntar por CPM. ¿Por qué no están encadenados a la frontera el señor Aberchán, el señor Bussián y el resto de CPMistas? ¿Dónde están las manifestaciones, las pancartas, los megáfonos? ¿Dónde los han dejado? Ahora están todos muy callados. Y, por supuesto, pregunto también, ¿por qué no ha dimitido la señora Al-Mansuri y el resto de CPMistas, que pusieron su cargo a disposición si es que no pasaba ningún borrego, como de hecho ha sucedido con este Gobierno? Es que hay que recordar el engaño y la manipulación perversa, esta actuación política tan miserable y tan deleznable que protagonizó tanto el Partido Socialista como Coalición por Melilla, engañando y manipulando a una importante parte de la población, aprovechándose de lo más sagrado que son las creencias religiosas de las personas. Afortunadamente, estos años de Gobierno han servido para que todos y cada uno de ellos queden retratados. Y ya los merillenses pueden saber quién es el único partido político que realmente vela por la convivencia, por la armonía en nuestra ciudad. Y ese partido político es el Partido Popular. ¿Qué esconde Sánchez? Ayer conocíamos por los medios nacionales que en la presidencia, en Moncloa, no hay un solo documento respecto a la famosa misiva que se remitió a Marruecos sobre la cesión gratuita del Sáhara. No hay nada. Esto le da fuerza a la tesis. Significa que este documento se redactó en Rabat y se firmó en Madrid. ¿Esto significa o evidencia que está Sánchez dispuesto a tragar con todo? ¿Cómo ha demostrado o cómo está demostrando hasta el momento todo lo que le ponga por delante Marruecos? Todas las cesiones, por muy vergonzosas que sean, por muy dañinas y perjudiciales que sean para los merillenses, ¿está Sánchez dispuesto a pasar por el aro? De momento sí. De momento sí. Y nosotros estamos pagándolo en Melilla. ¿Qué información comprometida tiene Marruecos para que Sánchez esté actuando de esta manera tan irresponsable? ¿Qué información, qué intereses inconfesables tiene Sánchez para llegar a estos extremos con tal de que esa información no sea descubierta? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto, de esta política exterior errática y llena de virajes que ha sido tan perjudicial para España y muy especialmente para los territorios que somos frontera sur con Europa? Todos los españoles somos víctimas de que Sánchez siga en el poder a cualquier precio, pero en los territorios como Melilla, como Ceuta o como Canarias estamos pagando un gravamen añadido. Toda esta subordinación a Marruecos es evidente que en todo momento cuenta con el beneplácito, con la complicidad del Partido Socialista, del señor Sánchez en primera persona y también de quienes lo secundan aquí en Melilla, que son corresponsables y no podemos olvidarlas ni dejarlas apartadas de esta responsabilidad política. Evidentemente me estoy refiriendo a la señora Moj y a la señora Rojas.